El siguiente espectáculo El espectáculo que van a presenciar contiene lenguajes y elementos que no pueden ser presenciados por chismosos, criticones e envidiosos, ya que la maldita competencia sufre de mediocridad. Este espectáculo es de producción nacional. El espectáculo es de producción nacional. El espectáculo es de producción nacional. El espectáculo es de producción nacional.